Bueno, y seguimos en esta cobertura especial, soy Jorge A.R. Spiti y le estoy presentando una segunda entrega al corte del mediodía en esta jornada comercial del 7 de junio del 2015. Le informo a usted que bueno, pese a que en los 18 municipios del estado de Querétaro la generalidad de las casillas, más del 60% de ellas se tardaron en iniciar la apertura y recepción de votos. Estas iniciaron en un promedio de las 9 y media a las 10 horas de este día. Al filo del mediodía, según el informe del Instituto Electoral del estado de Querétaro, el total del 100% de las casillas, de las más de 2.428 casillas que se aperturaron en el total de los 18 municipios del estado de Querétaro, están ya trabajando al 100% y bueno, en esta apertura, pese a esta demora de la apertura de las casillas, se asegura que bueno, se está haciendo una participación ciudadana muy importante. Aquí le presento a usted algunos de los testimonios de la gente que está acudiendo. Pudimos platicar con Hugo Cabrera Ruiz, él es uno de los candidatos a uno de los cargos de elección popular de los más de 2.000 cargos que se están disputando en esta jornada comercial. Respetuoso del marco legal, y bueno, pues aquí hemos cumplido con esta encomienda. Los reportes, lo que me comparten de otros municipios, términos generales bien, salvo algunas incidencias sobre todo en la hora de la apertura de casillas que al parecer se ha dificultado, se dificultó en muchos lugares para que la gente empezara desde la primera hora. Y fuera de eso, pues creo que será una jornada en donde se manifiesten de manera libre, de manera abierta los ciudadanos respecto a sus decisiones y respecto a quiénes deben ser sus representantes, sus gobernantes, y eso es lo que se trata. Pero sobre todo, insisto, lo más relevante es que la gente estará tomando una decisión sobre el proyecto de Querétaro, sobre el proyecto del municipio en el que están pensando para los próximos años. ...viviendo hoy en sus hogares, en sus familias, en sus ciudades, en los puntos en donde están viviendo, así como en las escuelas a las que ellos acuden. Estos son también algunos de los testimonios que recogimos de esta participación en esta encuesta infantil y juvenil 2015. Empecé primero porque me venía con mis abuelitos a ayudarles a votar y desde apenas este año me dijeron que había una casilla así para que voten y dije, bueno, pues me voy a meter y me dijo mi mamá, si quieres, y le dije, sí, mamá, y ya ellos están viviendo. Tenemos derecho a poder votar y a elegir quién va a ser, quién nos va a gobernar. Bueno, y en este recorrido que hizo redinformativa.mx le presento a usted también los testimonios de lo que fue un presidente del consejo distrital municipal allá en Colón, quien da a conocer que precisamente Javier Gutiérrez da a conocer que del total de las 65 casillas que estaban previstas abrir en este municipio de la zona del semidesierto querétano, el municipio de Colón, más del 90% desafortunadamente iniciaron a recibir votación después de las 9 y media. Lo que dice él también reconoce podría incidir en los resultados que se están obteniendo en esta participación ciudadana. Hay que recordar que Querétaro a lo largo de la historia de los últimos ocho procesos electorales ha figurado en la primera lista, en la lista, en el número uno a nivel nacional, esto en razón de que el promedio de participación ciudadana supere el 67%. El mismo funcionario electoral reconoce que esta demora en la apertura de las casillas y recepción de votos podría incidir en los resultados, es decir, podría comprometer este primer lugar que le decía a usted, hoy se coloca el Estado de Querétaro en la participación ciudadana en procesos electorales. Y es que de este 67% podría comprometerse justamente aquellas personas que por alguna actividad, hay que recordar que en algunos puntos del Estado de Querétaro, la actividad turística es la que mantiene a las familias, les da la fuente de empleo y también la subsistencia. Por esta razón, varias de las familias acudieron desde temprana hora a sufragar, sin embargo, al no estar abiertas las casillas de manera oportuna a partir de las ocho de la mañana, bueno, podría provocarse también que se mermara esta participación ciudadana que le decía a ustedes un promedio del 67% aquí en el Estado de Querétaro en los últimos ocho procesos electorales a lo largo de los últimos años. Bueno, pues seguimos ahí en esta cobertura especial, en unos minutos más le estaré entregando a usted a través de www.redinformatía.mx los primeros números que estará arrojando ya el programa de resultados preliminares, el PREP 2015, el cual también está distribuido y fue probado previamente al inicio de esta jornada comicial en los 18 municipios del Estado de Querétaro. Es importante que usted recuerde que aquí en www.redinformatía.mx tiene usted un link directo para identificar la ubicación de su casilla. Participe, vote, es importante para el fortalecimiento de la democracia, de la cultura democrática aquí en el Estado de Querétaro. Seguimos en esta cobertura especial.